El directorio legislativo encabezado por el diputado Rafael Ortiz Fábrega presentó una propuesta presupuestaria para el Congreso que asciende a poco más de 36 mil millones de colones y que contiene una rebaja del 1,16% en su crecimiento. El objetivo de esta medida es promover un presupuesto con responsabilidad fiscal y que las demás instituciones realicen acciones semejantes. Que en estos momentos de una situación de déficit fiscal difícil, complicada, es posible manejar los recursos de la manera en que nosotros nos hemos propuesto. Creemos que nuestro país, el Estado costarricense, no puede seguir en esa ruta de un aumento desmedido del gasto año con año y por otro lado pretender que la solución al mismo es sencillamente aumentar los impuestos. La medida le permitiría ahorrar al país una suma cercana a los 764 millones de colones, en rubros como capacitación, sueldos para cargos fijos, alimentos y bebidas y productos de papel, cartón e impresos, entre otros. La propuesta de presupuesto que presentó la administración a este directorio era por un monto de 36 mil 059 millones. La reducción que se aplica es de 764 millones, después de un ejercicio de revisión de partidas presupuestarias. El monto finalmente aprobado es de 35 mil 305 millones, hay un decrecimiento del 5,54% para un 0,16% de incremento con relación al año anterior y a los años siguientes. Se espera que este presupuesto sea acogido por Hacienda para que rija a partir del año 2016. El directorio legislativo de verdad que hemos hecho un gran esfuerzo de muchas horas, de muchos días, junto con personal, con funcionarios de la Asamblea Legislativa para con cuidado, con responsabilidad, presentar este recorte de una forma adecuada, eficiente y real. Este presupuesto es el segundo más bajo del Congreso desde el año 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!